Muy buenos días a toda la colectividad jurídica de Cordillera. Muy bien, una vez más estamos aquí para hacer el sorteo de expedientes del Tribunal de Niñez y Adolescencia Penal a los Adolescentes. En esta oportunidad nos acompaña el compañero Marcelo Gilles en representación de la doctora Rosa Yambay Giret. Asimismo nos acompaña la abogada Nilce Piñones en representación del doctor Ramón Martínez Caimén. El sorteo en sí estará llevado adelante por el señor actuario, el doctor René Gauto. Muy buen día, señor presidente de la Sala Tribunal de Niñez y Adolescencia de Cordillera. A los compañeros presentes, en este acto procederemos a hacer el sorteo de los expedientes para establecer el orden de propinantes. Para entender en los diferentes juicios que nos toca, el orden de conformación del tribunal está dada con las tres boleyas. El número uno corresponde al presidente de la Sala, que es el doctor Víctor Fretes, que está presente. El número dos corresponde al vicepresidente de Sala, que es el doctor Ramón Martínez Caimén. Y el número tres corresponde a la miembro, la doctora Rosa Beatriz Yambay Giret. Bueno, los expedientes a ser sorteados clasificamos en dos grupos, que son las sentencias definitivas y autos interlocutorios apelados. Debo dejar claro que, siendo juicios en niñez y siendo una jurisdicción especializada, yo no puedo publicar ni podemos publicar los nombres de los niños y adolescentes. De conformidad del artículo 27 y 29 del Código de Niñez y Adolescencia. Por eso abreviamos los nombres de los niños en la carácula. Bueno, el primer expediente... Primeramente voy a ingresar las tres boleyas. El primer expediente a ser sorteado es en relación a un autointerlocutorio. Está caratulado como recusación con causa planteada por el señor Fernando Daniel Venegas Rolón contra la jueza de la niñez y adolescencia Josefina Cuellar en el expediente caratulado I. Latina F. Belarga C. sobre el régimen de relacionamiento. El primer opinante... El segundo expediente a ser sorteado es en relación a una sentencia definitiva apelada. El juicio está caratulado como RML de larga F y KL de larga F sobre modificación de régimen de convivencia y régimen de relacionamiento. El primer opinante... La bolilla número 3 que corresponde a la autora Rosa Beatriz Yambay Giret. Le sigue en orden de turno, en el orden de opinantes del autor Víctor Fretes y como tercer opinante del autor Ramón Martínez Caymen. Con esto concluimos nuestro sorteo. Muy buenos días.